Es un proyecto que ya estaba ahí, que ya están los estudios realizados y que definitivamente es una generación de gas que tenemos en el país y que simplemente hay que utilizarlo lógicamente cuidando el medio ambiente. Los estudios estaban hechos y no había ningún problema al respecto. El país requiere ser autosuficiente en abasto energético y yo creo que tenemos la riqueza natural y tenemos las capacidades tecnológicas para lograrlo. No solo es la industria, es la sociedad, son los hospitales, es la seguridad pública. Es una situación crítica y de caos que verdaderamente debe prender un foco rojo, un foco de alarma para ver cómo se remedia una situación tan complicada. Gracias por ver el video.